El trabajo coordinado por el quinto viceministerio de Gobernación, liderado por el viceministro Fernando Manolo Rodas de León, permitió que se realizara la segunda fase de erradicación de amapola en el altiplano del departamento de San Marcos. Desde las 3 de la mañana, los diferentes equipos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, elementos de la División de Fuerzas Especiales de Policía, con el apoyo del Ejército Nacional, se dirigieron a diferentes aldeas, conocidas como El Triunfo, Yuinimá, San Rafael, San Andrés, Las Flores, Tuiquinambre, todas del municipio de Ishiguan del departamento de San Marcos, además del Cacerío Santa Rosa de los Altos, Toninchum Chico y la aldea Tuiquimamel del municipio de Tajumulco. Esto permitió que se pudiera erradicar un total de 3.840.649 matas de amapola, con un valor aproximado de 96.016.225 quetzales. Es muy importante resaltar que, según las estadísticas de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, se erradicaron 265 campos equivalentes a 123.770 metros cuadrados, o un total de 12.37 hectáreas. Se contabilizaron 15.382.296 bulbos de amapola. La labor policial en esa área también permitió la erradicación e incineración de cultivos de marihuana. Se destruyeron en total 500 matas de marihuana que estaban sembradas en tres campos, con un valor estimado a 187.500 quetzales en efectivo en las aldeas Las Flores, en Ishiguan y del cacerío Toninchum Chico, en Tajumulco, San Marcos.